Siempre me he preguntado qué elementos son conductores de la electricidad. ¿Y el agua será conductora de electricidad? Hoy lo vamos a averiguar, así que vamos al laboratorio. Los materiales que vamos a usar son sal, agua desmineralizada, pilas, portapilas, cables eléctricos, una ampolleta LED. Lo primero es poner las pilas en el portapilas. Luego conectamos los cables. Y en el otro extremo, la ampolleta LED. Este paso es para corroborar que nuestro circuito está funcionando correctamente. Ahora vamos a conectar el agua al circuito para saber si conduce o no la electricidad. Desconectamos el cable de la ampolleta, luego agregamos otro cable, luego probamos que el circuito funcione, para eso juntamos ambos cables. Luego en este espacio del circuito, colocamos el agua y luego conectamos al circuito eléctrico. Si observas la ampolleta, vemos que no hay luz, eso significa que el agua no está conduciendo la electricidad. Por lo mismo hay que agregar un componente extra, ese será la sal. Luego de agregar la sal, pudimos observar que la ampolleta se encendió. Esto se debe a que el agua por sí sola no es conductora de la electricidad. Necesita sales disueltas en su medio para poder hacer que la electricidad fluya a través de ella. Por lo tanto, el agua destilada o desmineralizada no conduce a la electricidad. Pero, ¿el agua de la llave la conducirá? Esa pregunta te la dejo a ti. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!